Amigos apureños, empezamos un nuevo año. Ya lo vimos anteriormente, muchas dificultades, muchos inconvenientes, mucha necesidad. Un pueblo que cada día tiene más hambre, un pueblo que su poder adquisitivo no le facilita absolutamente nada. La inflación, la hiperinflación, la escasez en la alimentación, la desnutrición presente, la escasez en los medicamentos, las estadísticas aumentando no solamente por mortalidad, de la inseguridad, sino producto de esta crisis humanitaria. Sin embargo, todos, todos, absolutamente todos, con optimismo, con fe, con esperanza, debemos unirnos, porque a través de la unidad nos da mayor fortaleza. Hoy le estamos dando más confianza a la Asamblea Nacional, a una nueva junta directiva que le va a dar continuidad en la lucha, en continuar los trabajos y la presencia a nivel internacional. Así lo hizo el Grupo de Lima, así lo hizo la Comunidad Europea. Hoy estuvieron presentes muchos países, muchos embajadores, muchos cancilleres, para ratificar y reconocer y legitimar esta nueva junta directiva, que le corresponde la responsabilidad al doctor Omar Barbosa, que le corresponde a Julio César Reyes y le va a corresponder al amigo Marquina. Yo quiero hoy que tú también tengas confianza en nosotros, que tengas confianza en esta Asamblea Nacional y que tengamos confianza en la unidad y en la lucha democrática y constitucional que debemos hacer en cada uno de los pueblos. Todos contamos contigo, tú puedes contar con nosotros, pero entre todos haremos posible el cambio político, económico y social que merece este país.